El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 30 Continué explorando la región Me crucé con un nuevo centaleón que vencí con facilidad y encontré un nuevo santuario En el lago Calavera encontré un nuevo abismo que conectaba con el subsuelo Se trataba de una pequeña cueva En ella tuve que derrotar a varias criaturas esqueléticas y me recompensaron con la espada de Vigoron en un cofre Encontré una nueva raíz y regresé a la superficie Cerca del abismo encontré una cueva En ella tuve que enfrentarme a un ginox esquelético y encontré un cofre con la máscara de la deidad Otro tesoro de Namboth Llegué a la fuente del poder La estatua de la diosa allí presente me pidió una garra de Elden Se la ofrecí y me recompensó con un rubí Ni en los tratos con Terry salgo perdiendo de semejante manera Tras encontrar un par de santuarios y derrotar una vez más a Ganon Fantasma Llegué a una nueva aposta Obtuve los puntos y el dueño me pidió una foto de la campana de la unión de la aldea de Arcadia Una tarea sencilla Parsi me pidió que rompiese una mena de minerales de un solo golpe Fue sencillo ya que tenía armas con bolas de pinchos También me encontré con Penn de la Gaceta Este tenía un mal presentimiento sobre un cuco que hablaba Fui a verlo Para mi sorpresa me habló sobre la princesa Zelda Me dijo que debía superar unas pruebas para que él me contase lo que sabía Fueron pruebas físicas sencillas No me costaron en exceso Entonces desveló su auténtica identidad Se trataba de un guerrero del clan Yiga Regresé a hablar con Penn Otro rumor sobre la princesa completado Pero seguimos sin pistas fiables Fui a explorar el bastión de Akala Encontré una cueva llena de horroblins Y me crucé con un nuevo griok Esta vez eléctrico Pero aún no me siento preparado para enfrentarme a ellos En lo alto derroté de nuevo a Ganon Fantasma Y encontré un nuevo santuario Me faltaba explorar una playa con forma de espiral De camino derroté a un Petraroc fortificado Y a un Ginox negro No había gran cosa en esa playa Un santuario nuevo y poco más Marché entonces a la aldea de Arcadia Obtuve dos contenedores de corazón En la estatua de la diosa Y hablé con la gente del poblado Me encontré con Cariz El jefe de la compañía de construcciones Y con su mujer, KN Su hija, Cariele Debía marchar a la ciudadela Gerudo Para ser formada como dictan las normas De esa tribu Esto provocaba que sus padres estuviesen alicaídos Me reuní con la joven Y la ayudé a llegar a la zona de construcción Para reunirse con su padre, Cariz Este me pidió algunos materiales Para tintar un globo de amarillo Y poder regalar a su hija Un breve viaje en globo Antes de su partida Poco después llegaron a recogerla Y todo el pueblo se reunió para despedirla Una escena realmente conmovedora La visitaré cuando llegue a la ciudadela Gerudo Tuve que negociar para obtener una piedra verde De manos de un aldeano de Arcadia Menos mal que apareció su mujer Y logré obtenerla a un precio aceptable La transporté con mi máquina voladora De cuatro turbinas Y completé sin esfuerzo El nuevo santuario Con los santuarios que llevaba completados Amplié un poco mi resistencia En la aldea de Arcadia Me encontré con Kilton Me pidió fotos de distintos monstruos Para que Cariz construiese figuras Para decorar su expositor Le traje fotos de un bokoblin Un horoblin Un petraroc fortificado Un anuronte oscuro Y un grioc real Después hablé con KN Me ofreció la posibilidad de tener mi propia casa No fue barato Pero acepté Me dirigí a la parcela Que habían reservado para mí Tarance me estaba esperando en la parcela Me dio los dos módulos Que iban dentro del pack inicial Y me enseñó a ensamblarlos Se trataba de un dormitorio Y una sala con puerta de entrada Era sencillo Las combiné Y ya tenía mi propia casa Me queda por completar el laberinto En sus tres pruebas Y explorar la parte del subsuelo de esta región Debo darme prisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!